Primero iniciamos nuestro día con una sesión abierta de las cuatro operadoras en el lugar de la rotonda. Nos dimos cita con las bases, los dirigentes, para tratar una hoja de ruta a seguir. Donde tuvimos una llamada muy importante de parte de la autoridad, el gerente de Puerto Vial, quien nos llamó a iniciar una nueva mesa de diálogo. Hemos hecho una hoja de ruta breve, pero muy importante. En esta primera reunión, él se compromete a analizar de inmediato y pasar el informe al GAT cantonal, a las autoridades, sobre la problemática de la tarifa de nosotros. Ya está un estudio, ya tienen validado ellos el estudio. No nos han dado todavía una respuesta total, pero es bastante importante que ya nosotros tenemos un pronunciamiento oficial de parte de la autoridad. Bueno, todavía no nos han dicho. El día de mañana ellos se van a reunir internamente a autoridades del GAT cantonal, donde van a seguir analizando. Y el día miércoles a las 9 de la mañana, aquí mismo en Puerto Vial, tendremos una reunión con las autoridades de Puerto Vial, un delegado del alcalde que viene con todas las directrices a tomar decisiones y se nos va a dar la propuesta de la nueva tarifa. Bueno, es un buen inicio. A nosotros nos da la confianza, estamos hablando con las autoridades, pero esto no quiere decir que todas nosotros, las operadoras, vamos a ceder en el caso de estar ya confiados. Vamos a estar muy atentos a todo el proceso que vayan a dar las autoridades de aprobación de la nueva tarifa y vamos a estar también prestos, como siempre, al diálogo. No, nosotros estamos trabajando con el 50% de la flota de las cuatro operadoras. Los buses que ustedes ven aquí son los buses que tienen descanso, los que todavía pueden rodar han venido a respaldarnos. Ahí hay mayor parte de las bases de nuestras cooperativas que están presentes. Por supuesto, por supuesto, hay una formalidad, que es lo que queríamos. Hay una manera oficial el pronunciamiento de la autoridad aquí de Puerto Vial.